Este 31 de octubre se conmemora el Día del Escudo Nacional, símbolo que guarda la grandeza espiritual de la patria. El heroísmo de nuestro pueblo representa el honor, la justicia y el espíritu emprendedor de su gente. Todos los ecuatorianos tenemos la obligación de conocer el significado de cada uno de sus elementos, puesto que encierran las glorias pasadas y presentes del Ecuador. El cóndor significa el poderío y el firme carácter de nuestro pueblo. Los signos Aries, Géminis y Cáncer hablan de los meses de marzo, abril, mayo y junio, lapsos en los que se luchó por la libertad. El chimborazo de cuyos deshielos nace el río Guayas representa la unidad territorial, así como los abundantes recursos naturales. El vapor representa a los bastilleros de Guayaquil, también representa la navegación y el comercio. Las bases consulares representan la vida republicana y la unidad nacional. La rama de laurel simboliza la victoria, la de olivo, la paz. Fue el presidente Lui Alfaro, quien puso el ejecútese al decreto legislativo el 31 de octubre del año 1900. Desde entonces debe exhibírselo en los salones de la presidencia y vicepresidencia de la República, en las salas de la Asamblea Nacional, en las cortes y tribunales de justicia, en los edificios de las embajadas y consulados, al ingreso de los gobiernos autónomos, en los recintos militares y educativos, además se usará en la bandera nacional. El Día del Escudo Nacional sirva para afianzar el compromiso de cada día ser más para servir mejor. RTU rinde homenaje al símbolo nacional de los ecuatorianos.